¡Ay! ¡Póngale volumen! ¡Póngale sabor! ¡Rosita! ¡Escúchalo! ¡Para ti, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Te queremos, Rosita! ¡Te queremos! ¡Y te extrañamos! Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Te olvidaré ¡Ese coro va! Y tú también me olvidarás Nos quedará el recuerdo De nuestro amor fugaz ¡Fatilia! No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aplauda sin vergüenza! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauda nomás! ¡Para qué miércoles te fuiste! ¡Para qué te fuiste, Rosita! Hoy es miércoles Hoy es miércoles ¡Para qué miércoles! ¡Para qué miércoles te fuiste! No vivirás en mí No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Cumpliremos el pacto De no querernos más